Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Colesterol, grasa y sal. Puede ser una combinación mortal, puede que no lo sea. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero contarles algo que acabo de descubrir en estos días. Yo continuo mi investigación y según voy estudiando y voy viendo research, investigación, clínica, estudios científicos, investigadores, pues voy descubriendo datos, información que me sirve para entender mejor los misterios del cuerpo. Yo trabajo con los misterios del cuerpo. Me gusta descubrir por qué el cuerpo se comporta de una forma, se comporta de otra. Para mí es más importante siempre encontrar la causa de un problema que hablar de las manifestaciones, de los síntomas, ¿no? La medicina tradicional, yo no soy médico, yo me especializo en el metabolismo, pero la medicina tradicional se ha especializado mucho en los síntomas. Tienes dolor de cabeza, toma un analgésico, algo que te quite el dolor de cabeza. Tienes inflamación, toma cortisol. Tienes tal cosa y obviamente hay que manejar los síntomas, ¿no? Pero la realidad es que es mucho más interesante y encuentro que más valioso uno manejar las causas de algo y conocer la causa para poderlo evitar y poderlo manejar de raíz el problema y no tanto los síntomas, ¿no? Yo considero que la medicina tradicional pues a mí me ha salvado la vida. Hubo una ocasión en que yo tuve una apendicitis, hace un par de años tuve una apendicitis. La apendicitis se me complicó en lo que llaman una peritonitis y tengo un amigo mío, el doctor Carlos Cidre, que me salvó la vida. Me salvó la vida con un cirujano, me operaron y me salvaron la vida. En ese momento la medicina tradicional fue vital para mí, ¿eh? Así que yo reconozco que la medicina tradicional alopática salva vida, sobre todo para casos crónicos. Ahora, cuando veo la forma en que se trata al paciente de forma regular solamente a base de los síntomas o sin trabajar con las causas, pues deja mucho que decir. A mí me gusta, si estoy educando a una persona, tratar de decirle cuáles son las causas, ¿no? Así que vamos a hablar de una de las causas, fíjense. Empecé hablando de los temas de colesterol, grasa y sal. Hay un doctor, un investigador muy famoso de nombre Emanuel Revisi. Emanuel Revisi. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicar esto, fíjense. Si usted tiene una oportunidad y lee inglés, si lee inglés, le invito a que lea un libro que se llama El hombre que cura el cáncer, Demand that cures cancer, del doctor Emanuel Revisi. Emanuel, Emanuel Revisi. Este investigador, este médico, es un médico que nació en Rumanía, este, brillante. De hecho fue muy perseguido, ya no está vivo, murió hace unos años, fue muy perseguido porque curaba cáncer. Cualquier persona que cure cáncer va a ser perseguido porque el cáncer es un negocio, es uno de los negocios principales que hay. Para los pacientes de cáncer solamente tienen quimioterapia, que es veneno que le meten al cuerpo, radiación, pues, que también envenena el cuerpo y causa cáncer y cirugía. Y obviamente si una persona tiene un cáncer en un seno o en otra parte del cuerpo, pues hay que tratarlo. O sea que no es que esté totalmente malo eso, ¿me sigue? Pero la realidad es que las soluciones que tienen para el cáncer, pues son las soluciones tradicionales, ¿no? Ahora, el doctor Emanuel Revisi se atrevió a buscar otras soluciones. Fue muy perseguido porque curó mucho cáncer sin permiso, sin tener la autorización de las compañías farmacéuticas, de la Food and Drug Administration y ese tipo de cosas. De hecho, aunque la pidiera, no se la iban a dar. No se la iban a dar porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues uno de los negocios más grandes que hay es el tratamiento de cáncer. Nadie va a venir a tumbar ese negocio porque es un negocio demasiado grande. Claro, también hay muchas personas trabajando en el cáncer que son personas honestas que están tratando de hacer lo mejor que pueden con lo que saben. Pero lo que quería comentarles aquí es sobre el descubrimiento del doctor Revisi relativo a los temas del colesterol, la grasa y la sal. Y les voy a contar de un experimento que hizo el doctor Revisi que es un experimento que pasó a la historia como una prueba de qué efecto puede tener en un cuerpo este tipo de ingredientes, este tipo de alimentos, este tipo de alimentación. Fíjese. A todos nosotros se pasan metiéndonos miedo con el tema del colesterol, pero la verdad es que el colesterol es esencial a la vida. Todos nosotros los que somos hombres, somos hombres porque tenemos mucha hormona masculina que se llama testosterona, la testosterona se fabrica del colesterol. Todas las que son mujeres que tienen senos, que tienen características femeninas, pues son mujeres porque tienen mucho estrógeno y el estrógeno es una hormona femenina que se fabrica del colesterol. En otras palabras, si no hubiera colesterol no tendríamos ni sexo, no tendríamos ni hombres ni mujeres ni nada de eso. O sea porque todas las hormonas o gran parte de las hormonas del cuerpo se fabrican del colesterol. Así que el colesterol es esencial a la vida. De hecho no puede haber vida humana ni animal sin colesterol. Las plantas no tienen colesterol. Las plantas tienen clorofila que es lo que les da el verdor y por eso usted mira un bosque y ve cosas verdes porque tienen clorofila. El clorofila es verde. Ahora, el colesterol es esencial a la vida humana y a la vida animal. Pero sobre todo la vida humana sin colesterol no puede funcionar. Ha habido una campaña porque algunas personas tienen el colesterol alto. Ya sabemos en el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver un capítulo que le habla de la verdad sobre el colesterol. Le explica la verdad sobre el tema del colesterol. Se sabe que si usted reduce los carbohidratos refinados automáticamente le va a bajar el colesterol. El colesterol no sube porque usted coma más carne de cerdo o porque usted coma mantequilla. Eso son todo mentiras. De hecho el colesterol sube porque usted come mucho carbohidrato, mucho pan, mucha harina, mucha arroz, mucha papa y eso obliga al cuerpo a producir colesterol que se produce en el hígado. El 85% del colesterol que está corriendo en el cuerpo no es el colesterol que usted come, es el colesterol que usted produce en el hígado por comer mucha papa, harina, pan, azúcar, dulce, pizza, coca cola, lo que sea que está comiendo que sea carbohidrato refinado que obliga a ese hígado a producir colesterol. Eso está comprobado. De hecho si usted hace lo que dice este libro y empieza a hacer una dieta 2x1 o 3x1, automáticamente su colesterol va a bajar y si no baja totalmente es solamente porque tiene problemas de tiroides. Esas son las únicas dos razones, o exceso de carbohidratos o problemas con la tiroides. Los dos producen colesterol alto. No hay otra. Claro, la farmacéutica no le va a decir eso porque se le cae el negocio. El negocio de ellos es venderle medicamentos, lipitor, lo que sea para que usted baje el colesterol de forma artificial y usted no sepa qué lo está causando el colesterol alto. Pero como estamos hablando de que es más interesante saber la causa, que saber el síntoma, la causa del colesterol alto, definitivamente los carbohidratos refinados, exceso de ellos o problemas con la tiroides. Una de dos, principalmente los carbohidratos refinados. Ahora, fíjense. Mira el experimento que hizo el doctor Revici y le voy a contar el experimento y le recomiendo el libro de él que se llama El hombre que cura el cáncer o El hombre que curaba el cáncer, ¿no? Se llama Amanda Cures Cancer. Se lo recomiendo porque es una lectura muy educacional. Él hizo un experimento y él tomó un experimento con ratones. Muchos experimentos los hace con ratones porque tienen algunas características parecidas a nosotros. Además está prohibido hacer experimentos en humanos, así que tienen que hacerlos con ratones. Entonces tomó un grupito de ratones y empezó a darles mucho colesterol y mucha grasa. Después de un tiempo notó que lo único que pasaba con los ratones es que estaban felices. Estaban saludables, estaban felices, estaban activos. O sea que esos ratones estaban comiendo colesterol y grasa, colesterol y grasa y estaban súper bien. Muy buena salud de ratones. Inclusive al final hicieron autopsis, encontraron que todos sus órganos estaban completos, no había absolutamente nada, ningún daño, perfecto. Así que ya se descubrió con esa primera parte del experimento. La parte número 1, alimentar a los ratones con colesterol y grasa. Experimento número 2 del doctor Revici. El número 2 fue vamos a darle colesterol, grasa y sal. Ahora le añadió la sal. ¿Qué pasó con esos ratones? Todos los ratones que estuvieron comiendo colesterol, grasa y sal terminaron con problemas del corazón. Problemas cardiovasculares, todos. O sea que empezaron a tener problemas con las arterias, con las venas, con el corazón, infartos y problemas de eso. Quiere eso decir que es mortal usted combinar colesterol, grasa y sal. El problema no era el colesterol y la grasa. Como se vio en el experimento, el problema era combinar colesterol, grasa y sal. Ahora, ¿qué le hizo un tercer experimento? Tercer experimento. A esos que le estaba dando colesterol, grasa y sal empezó a añadirles el mineral magnesio. Magnesio. Magnesio, por ejemplo, es lo que nosotros usamos en un suplemento como Magic Mag, que de hecho le llamamos Magic Mag Mag porque es magnesio mágico, porque es medio mágico. La deficiencia de magnesio que hay en la población es increíble. La gente tiene problemas de espalda, dolores de espalda, no duermen bien, no van al baño bien solamente porque tienen deficiencia de magnesio. El magnesio participa en más de 300 actividades enzimáticas del cuerpo. Inclusive el cuerpo no puede producir insulina, que es la hormona que controla toda la glucosa y la diabetes y todo eso. No puede producir insulina si no fuera por el magnesio. Ahora, cuando empezó a darle magnesio, magnesio, entonces ya no tenía enfermedades cardiovasculares. Quiere eso decir que el solo hecho de que usted utilice magnesio va a contrarrestar el hecho de la sal, la grasa y el colesterol. Pero lo que es mortal es utilizar mucho colesterol, mucha grasa, mucha sal sin ponerle algo como el magnesio que contrarreste eso. Y eso se lo compartimos porque la verdad siempre triunfa.